Mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludcita de la mare mía te lo juro yo Mira que pa' mi en el mundo no hay na' más que tú y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios eso con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo Mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludcita de la mare mía te lo juro yo Mira que pa' mi en el mundo no hay na' más que tú y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios eso con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo Oye Dios mío Esta plegaria va llenando ¡Woo! Oye Diosito Santo tú de aritmética nada sabías Dime por qué la platica tú la repartiste está mal repartida Oye Diosito Santo ¿En cuál colegio era que tú estudiabas? ¿Por qué no les diste tanto en cambio a otro no nos diste nada? ¡Oye Diosito Santo! Uy un padre Oye, me diosito santo, yo que en mis noches te paso rezando Para que me des licencia de criar mis hijos y darles un rancho Mira como son las cosas, como en ti confío, te sigo rezando Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando Mi plegaria vallenata, diosito santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, diosito santo, a ti te la canto Bella pequeñita, tiéndeme mis ruegos, que una honda pena te quiero contar Mírame un momento que en mis ojos llevo, todita la pena Del que sabe amar, todita la pena del que sabe amar Mírame sonriente, linda pequeñita, y mi grande angustia sabrá mitigar Quiero que tú seas, fieta luchecita, de amor y esperanza en mi naufraga De amor y esperanza en mi naufraga MÚSICA MÚSICA ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, eh!